Hola, y bienvenidos al Cuenta Cuentos de las Bibliotecas Públicas del Condado de Jefferson. Soy Ali, y hoy vamos a leer, y hablar, y cantar sobre la hora de dormir. Vamos a empezar con las manitas escondidas así. ¿Listos? Saco la manita, la hago bailar, la abro, la cierro, y la vuelvo a guardar. Saco la otra manita, la hago bailar, la abro, la cierro, y la vuelvo a guardar. Saco las dos manitas, las hago bailar, las abro, las cierro, y las vuelvo a guardar. Muy bien. Hoy vamos a empezar con una canción que se llama Los Pollitos. ¿Ok? ¿Listos? Los Pollitos dicen, pío, 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 cuando tienen hambre, cuando tienen frío. La gallina busca el maíz y el trigo, les da la comida y les presta abrigo. Bajo sus dos alas, acurrucaditos, hasta el otro día, duermen los pollitos. Los pollitos dicen, pío, 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 cuando tienen hambre, cuando tienen frío. La gallina busca el maíz y el trigo, les da la comida y les presta abrigo. Bajo sus dos alas, acurrucaditos, hasta el otro día, duermen los pollitos. ¡Bravo! Muy bien. Ahora, vamos a leer un libro que se llama Dulces Sueños, por Pat Mora, ilustrado por Maribel Suárez, con el permiso de HarperCollins Publishing. Dulces Sueños, por Pat Mora, y mira, la abuelita está durmiendo. Dulces Sueños, por Pat Mora, y mira, la abuelita viene a darnos las buenas noches, dice... Ahora todos están jugando. No están listos para dormir, me parecen. Ella está leyendo. Ella está jugando. Dulces Sueños, por Pat Mora, y mira, las pequeñas ardillas están durmiendo. Y abuelita le da un besito a Dani. ¡Muah! Dice... ¡Shh! ¡Shh! Los conejitos están durmiendo. Mira los pequeños conejitos. Abuelita le da un besito a Tina. ¡Muah! Los conejitos están durmiendo. Dice... ¡Shh! 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 Los pajaritos están durmiendo. Vamos a contar los pajaritos. Uno, dos, tres, cuatro, y cinco. Y la mamá también. Todos están durmiendo. Dice, shh, shh. La gatita está durmiendo. Mira, aquí está. Está durmiendo. Dice, shh, shh. Tico está durmiendo. Tico es el perro y también está durmiendo. Shhh, shh. Las estrellas están brillando. Luego, abuelita dice, shh, shh. La luna está sonriendo. Shhh, shh. Cierra los ojitos. Y me da un besito. Y dice, shh, 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 shh. Dulces sueños. Todos están durmiendo. Incluso la gatita y Tico el perro. Muy bien. Y otra vez, los conejitos durmiendo. Muy bien. Bravo. Compartir un libro antes de la hora de dormir es una buena manera de formar el hábito de leer regularmente. Si leen un libro juntos cada día, su niño llegará a leer mil libros en solo tres años. Ahora vamos a cantar otra canción de la lechuza. ¿Y cuándo duerme la lechuza? La lechuza duerme durante el día y durante la noche está mirando todo el mundo. ¿Qué dice la lechuza? De verdad. Dice, uu, uu, uu. Pero en esa canción vamos a hablar de la lechuza que hace shh, porque es la hora de dormir de todos los animales. ¿Listos? La lechuza, la lechuza, hace shh, hace shh, todos calladitos como la lechuza, hacen shh, hacen shh. Muy bien. Una vez más. La lechuza, la lechuza, hace shh, hace shh, todos calladitos como la lechuza, hacen shh, hacen shh. Bravo. Muy bien. Ahora tenemos una canción más y se llama Estrellita, ¿dónde estás? ¿Listos? Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás. En el cielo y en el mar. Un diamante de verdad. Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás. Una vez más. Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás. En el cielo y en el mar. Un diamante de verdad. Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás. Bravo. Ahora es la hora de despedirnos y vamos a cantar Adiós, amigos. ¿Listos? Adiós, amigos, adiós, amigos. Ya me voy, ya me voy. Me dio mucho gusto estar con ustedes. Adiós, adiós. Adiós, amigos, adiós, amigos. Ya me voy, ya me voy. Me dio mucho gusto estar con ustedes. Adiós, adiós. Adiós, amigos. Muchas gracias por estar aquí conmigo. Adiós. 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 Adiós.